¿Tiene prevista la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades consolidar la figura de agente de igualdad mediante subvenciones a las entidades locales para su contratación? La figura de agente de igualdad en Castilla y León está de sobra consolidada. Es una figura que, además, desarrolla una magnífica labor a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está apostando por la figura de la agente de igualdad, pero a través de las empresas y colaborando, además, con los agentes sociales. ¿Por qué es muy importante la colaboración con los agentes sociales? Porque la Junta de Castilla y León no solo trabaja para la incorporación de las mujeres al mercado laboral, sino también por la permanencia y por la promoción. Y en eso estamos trabajando con los agentes sociales y económicos de esta comunidad. Y, miren, desde el 2011 hemos aportado una subvención por dos millones de euros, que ha permitido no solamente implantar acciones de igualdad, sino la contratación de 56 agentes de igualdad. Y esa aportación y esos 56 agentes de igualdad han permitido que 228 empresas de Castilla y León tengan planes de igualdad, que se haya propiciado la adopción de más de 900 medidas de igualdad, que se haya podido asesorar en materia de igualdad de oportunidades a más de mil empresas o la negociación de más de 300 convenios para incorporar medidas para la igualdad. Usted me hace una pregunta concreta y me dice que si vamos a seguir apostando por las subvenciones a las corporaciones locales para la contratación de agentes de igualdad. Mire, yo le puedo decir que en un acuerdo del diálogo social firmado en el año 2012 respecto a la línea de subvenciones, en ese acuerdo, que era en materia de igualdad y conciliación en el trabajo, se acordó con el diálogo social, con los agentes sociales, por lo tanto, proceder a incluirla en el plan de empleo, enmarcada en la contratación por entidades locales de agentes de igualdad. Pero no solo en este acuerdo en materia de igualdad y conciliación, sino que también en la Estrategia Integrada de Empleo 2012-2015, que recoge actuaciones en materia de fomento de empleo local, donde se dispone expresamente también en esta estrategia que, con el fin de promover la igualdad en el trabajo, se establecerá la contratación de agentes de igualdad. Usted hace referencia o ha hecho referencia en su exposición a un plan de igualdad, pero yo le quiero decir que el acuerdo con el diálogo social y el trabajo, por lo tanto, con los agentes sociales en esta comunidad da resultados, como ya le he dicho. Pero también quiero mencionar el acuerdo marco firmado por las corporaciones locales, en el que usted hacía mención de promover la cooperación con las instituciones, y eso lo estamos haciendo también a través del acuerdo marco con un incremento en el presupuesto para el marco temporal 2015-2016 de un 10%, que ha permitido la contratación de 125 profesionales que están trabajando en materia de igualdad, pero en algo muy importante, como es el modelo violencia cero, para prevenir y para desarrollar el modelo violencia cero contra la violencia de género. Muchas gracias. Gracias.